Hacemos queso de pipas de girasol, hacemos empanadas de chorizo de calabaza, la tenemos hoy, que la hacemos con calabaza en vez de carne y luego las especies, pues el pimentón, el orégano, el ajito y es que parece chorizo, que a veces es solo pensar un poquito los ingredientes y las especies y ya le das el sabor. Hacemos falacel, hacemos hamburguesa de mijo, pero que parece de carne, que le echamos remolacha, entonces parece sangre, que es muy fácil realmente engañar a la mente. La verdad que intentamos siempre innovar y sorprender. Cultivamos, por ejemplo, tomate y hacemos conserva o hacemos mermeladas o chasnis con lo de la huerta y lo usamos directamente en la food truck, entonces necesitamos también tiempo para dedicarle al campo. También soy madre y tengo un niño y entonces tener un restaurante sería inviable porque no podría estar con él. De esa manera tengo tiempo para el campo, para mi niño y para poderme sentar en el negocio. Es como la solución a un trabajo y también a dar conciencia sobre el veganismo, de poderme mover, porque con un restaurante no puedes dar conciencia, de esta manera siempre te encuentras personas que te preguntan y esto cómo lo haces y no sé, para mí me siento muy bien, es un trabajo muy gratificante. Yo dije, papá, tengo que ganar, y la mujer dije, ¿qué vas a hacer de Coca-Cola? Digo, que sí, que sí, que lo gano, que lo gano. Y ahí al final yo me pongo unas metas y las consigo, aunque sean muy difíciles. Realmente era como que otra persona apostara por mí y darme el impulso, pero yo ya creía en ello. Fue como creer en nuestro proyecto y darle de verdad un empuje, porque la tenía la idea, pero no sabía exactamente si apostar o no por ella 100% y eso es lo que ella me dijo, sí, venga, que esto va para adelante. Luego también fue mucha promoción y entonces al principio al ayuntamiento le decía a una frustra eco-vegana, hoy, ¿dónde vas? No vas a vender ni choricito, ni carne ni nada. Y luego ya ganas el premio, hoy, venga, venga, vamos para adelante. Como que ya la gente empezaba a apostar un poquito y era como todo más fácil.